Buen día, buen día, ya estamos acá en el centro poblado de Chala con cariño para el Perú y el mundo estamos pues recurriendo a la plaza principal de Chala para hacer honores pues a nuestro patrón juntamente con la familia Mesa Huamán la familia Ninahuanca, la familia Márquez la familia Galvez la familia Vaquerizo, Don Florentino, está el día de hoy presentes en este bello acontecimiento es así como pues a nuestro patrón el apóstol Santiago estamos cantando en anda pues es así como Filmaciones A1 da inicio a nuestro tradicional Taitashanti acá en este bello centro poblado donde cada año Filmaciones A1 presente bueno y también saludar pues a toda la gente linda residentes allá en los Estados Unidos ahí está mamita linda el día de hoy también cargando pues a nuestra Santísima Virgen el saludo fraterno a la familia Cangahuala y es así como saludamos a toda la linda familia acá en Chala acompañado de los guapos del Cénito y es así como saludamos a laguard楽a ّ y es así como saludamos en los amigos zad Por acá la familia está preparado, todo listo, la familia es una masantera, y me refiero a la familia Minahuanca Zamaniego, ahí está mi familia A1, a ver, a ver, y los hombreros arriba. Ahí está mi familia santiaguera, con los guapos guapos de América, y el día de hoy compartiendo las cámaras con los diferentes productoras de Chewbacca. Y de esta manera la familia Minahuanca Zamaniego hace su presentación aquí en el centro poblado de Chala, con cariño para el Perú y el mundo. Ahí están las lindas coreografías de mi familia A1. ¡Buenos días, buenos días a toda la gente linda! ¡Eso! ¡Eso! Santiago para ti, Santiago para mí, Sati, Sato. ¡Ay, qué rico, tainte, Sati, mamá! Estamos cada año haciendo nuestro parájulo Esa vueltecita, esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita, 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 esa vueltecita Esa caderita, esa cinturita Esa vueltecita Esa vueltecita, 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 esa vueltecita 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 Música Santiago para ti, Santiago para mí, eso sí, eso no Música Esa caderita, esa cinturita Ay, qué rico, taita, yanti, mamá Eso, eso, eso sí, eso no Y con cariño para todos los residentes en Estados Unidos Una vueltecita Música Que son los huacos, huacos de América Y bueno, nos vamos, nos vamos a otra familia ¿Cómo le están pasando aquí, el chaladerro? Música Ay, qué rico, Santiago, mamá Una vueltecita Bueno, ahí está la familia Galvez La familia Márquez El presente es el que de hoy, ¿eh? Música Esa, esa Y bueno, acá ya hace su recorrido la familia Huamán Música Cangá, la mesa Cangá, la mesa Cangá, la mesa Ay, qué rico, taita, yanti, se vio acá Esa vueltecita Uno más, uno más Para atrás, para atrás Ay, qué ritmo está empezando Siempre con las cámaras de filmaciones a uno En tu corazón Siempre con las cámaras de filmaciones a uno 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 En los mejores momentos de tu vida Ahí están las lindas coreografías de la familia Y con cariño para Producciones Kangawala Y también están cubriendo este bello evento ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Ay, qué rico! Así como trabajan, también bailan Ay, qué rico, Taytayati, acá la patrona también Está gozando, bailando Una vueltecita Otra vueltecita A sus 80 años sigue bailando como a sus 15 Santiago para ti, Santiago para mí Es la familia Mesa Cangahuala Mesa Cangahuala Qué lindas coreografías de la familia Mesa Cangahuala Ahí están pues ¿Y por qué es tan triste si yo estoy aquí? Eso, 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 eso sí, eso no Ahí está firmación, está uno llegando hasta los Estados Unidos a Italia ¿Cómo está mi cantante? ¿Cómo está mi cantante? Está bateadita, está bateadita Ay, está falta, chela, falta, cariño Ay, qué rico Ay, qué rico, Taytayati, esa caderita Esa cinturita Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Eso sí, eso no Así como cocina, ella también baila Ahí está mi tío linda También gozando, bailando Podemos apreciar acá en esta linda familia más de 120 personas Esperando que el próximo año también mejore su linda plaza Ya hay nuevas pistas pues Ahí están las lindas coreografías dirigidas por mi tío Kangawala, Kangawala Producciones Que rico, Taytayanti Él también bailando, bailando con su cámara Buen día, buenos días Kangawala Producciones transmitiendo acá, dice Chala también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la familia Mesa Kangawala que el día de hoy nos hace gustar de estas lindas colorafías. Esa voltecita. Para atrás, para atrás. Esa voltecita. Ay, qué rico Taita Shanti. Familia Mesa Kangawala. Demostrando acá sus lindas colorafías en la linda plaza de Chala. Y con cariño para mi tía Grifina Alvarado. La chica solterita de acá de Chala. Ay, qué rico Taita Shanti. Ahí están mis tías lindas. Así como cocinan, también bailan. Mi mamita Leonor también gozando, bailando el día de hoy. Eso sí. Eso no. 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 Música Música Son, son, son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son son ¡Esa va pianista! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí, ahora sí, venga por acá mamita Leonor, cansada ¿no? A ver, venga por acá caballero Fidel, tal vez saludar a toda la linda familia que el día de hoy te está acompañando, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal allá en los Estados Unidos? Primeramente desean mis saludos, acá estamos pasando mañana, bueno no estás presente, pero estoy en tu cambio, pasalo bien, nada más, te acompañaremos con toda la familia y la gente, nada más. ¿Qué tal? Yo sé que tu papá va a ver este hermoso video, Fidel, don Fidel, ¿no? Entonces tú como representante lo vas a hacer pasar bien y hacer quedar bien, ¿no? Preséntanos a tu entrenadora que estaba bailando, gozando, a ver la tía que pase por acá. ¿Dónde va? Tía Enma, ¿cómo está tía Enma? Bueno, sí, está, ella es mi hija, claro que sí, está de periódico. Pero tía Enma, ¿también ha venido usted a ensayar, entrenar a la familia Mesa Cangahuala? Claro, en primer lugar buenas tardes a todos presentes, familias, a mi sobrino y a mi cuñada y aquí a mi compadre. Bueno, hermano, aquí estamos disfrutando del Santiago. No es ni ensayado, pero lo estamos haciendo a nuestra manera. ¿Cómo puedes decir, no? Sí estamos bien, hermanito. Yo quisiera, cuánto quisiera que estés aquí hoy día, pero motivo de trabajo estás lejos. Pero ¿qué se puede hacer? Estamos acá con todo lo que quieras, hermano. Yo sé que pronto va a llegar este difícil para que lo veas y disfrutas. Solito te bailarás. ¿No? Claro, saca así una caja de cerveza, por favor, don Fidelito, allá viendo este video. Quiero mandar saludos en primer lugar para allá, para toda la paisanada que me ve, para mis familias. Ahí para mi primo, para mis sobrinos. Con todo cariño para él, yo sé que van a verme este dividido. Gracias, gracias, les digo a todos los paisanos, siguen adelante, siguen luchando por la vida. Claro que sí, ahora sí la guapiadita, los tres, los tres, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, muy bien, gracias, gracias. Ahí está ahí, don Cangahuala también. ¿Cómo lo está pasando a ver, don Cangahuala? Usted alegrando acá la linda familia, un gran productor, don Cangahuala. Sí, señor productores A1, también acá estoy presente, producción de Cangahuala, todo por Chala y Alto Cuglas. ¿No? Claro que sí, el saludo para toda la gente en Estados Unidos, don Cangahuala. Y saludo también a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos, Norteamérica, que haciendo un trabajo para que puedan hacer cada uno su progreso de su casa, de su hogar y de su familia. Nada más. Claro que sí. Ahí está entonces, don Cangahuala, producción, después ahora sí nos vamos, nos vamos a otra fiesta. Vamos, seguimos, 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 acá, con la patrilla grande. Sombreros, arriba, 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 una vueltecita. ¡Ay, qué rico está el Cangahuala aquí! ¡Cómo le está gustando! ¡Cómo le está gustando el señor Ruscaldos! ¡Caldes! Rico, rico, mamacita, chocolate, caramelo. ¡Aquí soy yo! ¡Una vueltecita! ¡Ay, está el señor Carlos! ¡Caldes! ¡Eso sí, eso no! ¡Santiago para ti, Santiago para mí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver por acá, sombreros, arriba, 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 más arriba. ¡Ay, ay, ay, mi mamita está pensando en el otro! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Ay, qué lindo, don Carlos! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Alexis! ¡Una vueltecita! ¡Sombreros arriba! ¡A ver, a ver, sombreros arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está mi pequeña santiaguera de oro! ¡Una vueltecita! ¡Y por ahí está mi secretaria! ¡Ahora sí! ¡Don Carlitos! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! Porque usted está bailando y está organizando un buen Santiago, ¿verdad? ¡Claro! ¡El saludo para toda la gente linda que te está viendo allá en los Estados Unidos! ¡Saludo para todos! ¡Un honor para mí! ¡Estar acá! ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Hacer bailar a la gente! ¡No hacer bailar y con Juan Luz! ¡Claro que sí señora linda! 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 ¡Sí! ¿Qué tal por acá también gozando, bailando su rico Taita Shanti? ¿No? Estamos bailando Es un Hoy en el fin de trance Claro ¿Cómo? ¿Usted va a ayudar para la gente linda en Estados Unidos? Para mi cuñado David Para mi cuñado David Ahora sí una guapiadita Para irnos al otro Santiago Era una guapiadita Bravo, bravísimo Ya volvemos, ya volvemos nosotros Y nos vamos, nos vamos a otro grupo también Seguimos, seguimos con los guapos Seguimos con la familia de La Huanca ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Don Elmercito Señora linda, si nos permite unas palabritas Don Elmer, tal vez saludar a toda la gente linda de Chala, ¿no? Sí, sí Vamos a saludar a mi cuñado de Chala Que hoy en día Que hoy en día Estaba con la orquesta Tenemos el barcito partido Al barcito partido Al barcito partido Para hablar En el barcito partido Y nos vamos a hablar Que hoy en día Están con el Usted se goza, se baila con sus 18 años Ahora sí, saludar a toda la gente linda que te va viendo en Estados Unidos Y por último agradecer a toda la multitud que está aquí Están siguiendo el día de hoy Acompañados con tu gloriosa orquesta Guapos, guapos De América De América Sí, a mí le agradezco bastante a toda la gente A mi entorno A mi entorno le agradezco mucho Ahora vamos a estar en Colombia Con todos los amigos de Chala Nueva, Chalanda, todos Y para terminar una guapiadita pues Don Elmer Ahí era la buena Y nos vamos a otro Bueno, bueno Ya estamos apreciando a otra linda familia También que este año pues Nos harán gozar y bailar acá En el centro poblado de Chala Ay, qué rico Está ahí, te llaman Y acá los patrones Encabezando pues Esta hermosa familia Y es así como la familia Vaquerizo Reyes Hace su gran pasacalle Por acá Nuestro centro poblado de Chala Ahí están nuestros patrones Una vueltecita Esa vueltecita Ay, ay, ay Mis patrones están pensando en la comida Eso Eso Ahí está Mi santiaguero de oro Mi santiaguero por excelencia pues Así es Esa sí Esa no Una vueltecita Otra vueltecita Ay, qué rico Está ahí está Santi, mamá Se cruce Se cruce Se cruce Más motivos para atrás Para atrás, para atrás Estamos con filmaciones a uno El pie de hoy Ay, qué rico Está ahí está Santi, papá Sombreros Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Ay, qué lindo Está ahí Santi, se aprecian Ay, chala ¿Cómo está? ¿Cómo está mi gente linda? La familia Vinches El día de hoy Que bien presente La familia Lamián Más arriba Más arriba Y ahí está Mis chicas solteras Solteras De arriba Sombreros De arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¡Ay, qué rico Taita Shanti, mamá! Así como cocina, ellas bailan. Es la familia Baquerizo Reyes, al día de hoy, pues, haciendo su demostración acá, en el gran pasacalle del centro poblado de Inchala. ¡Ahora sí, vamos tíos, sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Qué rico Taita Shanti, papá! ¡Esa vueltecita! ¡Ahí están los gallos del balcón del centro poblado de Inchala! ¡Ahora sí! 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 ¿Por qué mis patrones están tristes? Ya el gasto está hecho ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico Taita Shanti! ¡Esa voltecita! ¡Esa voltecita! Aquí están las lindas colorafillas de todos los que radican acá en Chala ¡Esa cinturita! ¡Esa caderita! ¡Uno más! ¡Uno más! Y así se goza en Chala, ¿sí o no señor? ¡Ay qué rico Taita Shanti mamá! Si así cocinaran... ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es una orquesta alegre se ha hecho para allá! ¡Eso! 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 Una vueltecita Una vueltecita Eso, eso sí Esa vapeadita Este año las chicas están tristes Creo que se les ha muerto Ahí están mis chicas Una vueltecita Otra vueltecita Estas chicas están pensando en el otro En el otro filmador Y dar la bienvenida a toda la linda familia Que este año pues se sumarán Santiago De Chala Me comunican que falta hacer reza Una vueltecita Una vueltecita Eso sí Esa no Ay, ay, ay Tan guayurincos Yo sé ¿Qué está pasando con Chala? Ahora sí Vamos chicas Sombreras Arriba 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 Vamos, vamos chicas Estas chicas también están pensando en el otro Santiago Santiago para ti Santiago para mí Santiago para ti Santiago para mí Ay, qué rico Eso sí Eso no Una vueltecita Otra vueltecita Vamos a Nexis, a la luz Siempre con las cámaras a uno Llegando a los Estados Unidos Llegando a los Estados Unidos La misa ha terminado Bueno, bueno Y nos vamos, nos vamos A seguir rozando, bailando El rico está interesante Y nos vamos ¡Sol, sol, sol! ¡Vamos, Francisco Quister! ¡Ay, qué rico te ha ido a salir! Y si viene la guerra, la guerra de las orquestas, la guerra entre las dos orquestas, guapos del centro, a ver, son los otros guapos de América, una vueltecita. ¡Ay, qué rico te ha ido a salir! ¡Ay, qué rico te ha ido! ¡Ay, qué rico te ha ido a salir! 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 Por acá también están las pequeñas santiagueras Una vueltecita, otra vueltecita Ay, qué rico está ahí, Shanti Así como estudian, también bailan La huelga continúa A ver, a ver con mis chicas, sombreros Arriba, arriba, más arriba Una vueltecita Santiago para ti, Santiago para mí Ahí está Hace cinco años, bailando Las hijas de Francito Quiste A ver, a ver, una guapianita Todos para atrás, para atrás Esa vueltecita Y todos y todas, mujeres, arriba Mujeres, arriba Y varones, encima ¡Ay, qué rico está ahí, Shanti! ¡Ay, qué rico está ahí! 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 ¡Vamos, Saraya! ¡Ay, qué rico está ahí! ¡Esa vueltecita! ¡Una más, una más! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Es aguapiadita! ¡Esa huapiadita! ahí está con las cámaras de filmaciones a uno siempre en tu corazón bueno seguimos seguimos transmitiendo pues el taitashanti acá en el centro poblado de chala ay que rico taitashanti mamá si o si se goza como a tus 19 años no 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 ¡Gracias! Música 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 Esa vueltecita Una más, una más Música 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 Seguimos, seguimos bailando, gozando acá con la familia Mesa Kangawala El saludo, el fraterno saludo para el señor Fidel Mesa siempre por los Estados Unidos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Alguien save bail! ¡Gracias! ¡Ay, qué rico está ahí, pesante! ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! A ver, a ver, ya no sufran, a ver, cantan, ahí está, ahí está el verdadero, a ver, golpeando, golpeando. Ahí están para mis jóvenes del Yin-Yang. Buenas, chinito, chinito, vamos. Bu-bu-bu-bu. ¿Dónde estarás, matrecita? Extraño tus besos y caricias. ¿Dónde andarás, madre mía? A ver, a ver, reza, guapiadita. ¿Por qué tomas tanto si yo estoy aquí? El gobierno está muerto de la vida. Y con cariño para mi gente linda en Estados Unidos. Ahí están mis chicas lindas, así como estudian también bailan. Y con cariño para don Jorge Luis Sánchez. Y con cariño para la prima. ¿Y dónde está la señora Carmelita gozando, bailando el rico Tahitashante? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, purito canipaco. ¿Ah? Casi, casi como a sus quince años. Y como la goza también, mi tío, lindo, ¿eh? A ver, a ver esa guapiadita. Wuh, 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 wuh. ¡Amen! ¡Amen!